Empezamos nosotros este viaje a través de las Escrituras. Espere, desde el lunes 21 de septiembre a las 9 de la noche, Viaje por las Escrituras. Episodios donde abarcaremos las Sagradas Escrituras desde el aspecto teórico y práctico, con el Dr. Omar Arbaje de Moya. También es conocido como Sagrada Escritura. No te lo puedes perder.